Fue la suerte o el azar El karma o la casualidad Que nos pusieron justo aquí Parece que el destino tiene un plan Y tu corazón, luz incandescente Cambia de color, de un sutil azul Pinta mi interior Inevitable como respirar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Escribirás historias sin final Olvido todo y a partir de mí Vuelve a comenzar Y a volar Y a volar Vuelvo a comenzar Era un lienzo sin pintar Un sueño fuera de lugar Hoy mis pasos van a ti En tu mirada me reconocí Descubrirte fue Tan inesperado Detenerme en ti Y nunca más correr Contigo puedo ser Inevitable como respirar Inevitable como respirar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Entre mis brazos hoy te perderás Escribirás historias sin final Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Y a volar En otro lugar En otro lugar Me quise entregar Noches vacías Inmenza oscuridad Cuando la ver perdí Tu luz en ti Inevitable como respirar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Inevitable como respirar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Escribirás historias sin final Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Y a volar Inevitable como respirar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Vuelvo a comenzar Vuelvo a comenzar En la parte de mi Vuelvo a comenzar De la primera vez En la parte de mi Vuelvo a comenzar Y a partir de ti Vuelvo a comenzar En la parte de mi